Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que estén bien, que estén todos trabajando para su bienestar emocional. Hoy quería hablarles sobre el descarte, sobre dejar a un narcisista, sobre romper con un narcisista y todo eso. Esta pregunta la recibí muchas veces y quería hablarles sobre eso. La primera cosa que les quiero decir, ¿no? Mucha gente dice, ah, es 50 y 50, ¿no? Cuando vas a hablar con tu amiga o con tu amigo y con las mejores intenciones te puede decir, y si, ¿viste? Estas relaciones son así, 50 y 50, 50% o 50% de responsabilidad cada uno, o se necesita dos para bailar el tango, ¿eh? O, y si, bueno, vos también tenés tu parte de culpa, ¿no? Claro, bueno, hay que hacerse cargo, ¿eh? Bueno, no, eso no es así. En este caso no se aplica. En el planeta narciso, como decimos acá, no se aplica eso, no es así, no es así. No es que quiera decir, no, nosotros no tenemos ninguna culpa de nada, no, porque nosotros somos gente que se hace cargo, porque lo clásico es que con un narcisista está una persona que se hace cargo de todo, de lo del narcisista y lo de esa persona. Entonces acá lo que tenemos que hacer es darse cuenta que, o, cambio de paradigma, no es así, no es así para nada. Hay un trastorno de la personalidad, hay una tendencia narcisista, ¿no? En rasgos narcisistas, entonces, no estamos hablando de gente normal, no es 50 y 50, no se necesitan dos para bailar el tango, nada de eso, primero que todo. Segundo, dado que esto es así, es como si te hubieran metido en una licuadora humana y hubieras salido de una licuadora, así es como salís de una relación, o sea, tenés todo el derecho a estar totalmente confundida, tenés todo el derecho a estar confundido, a estar totalmente perdido, no entender qué es lo que pasó, a sentir que te pasó un terremoto por encima y no entender lo que está pasando, a ver horas y horas y horas de YouTube, de videos de YouTube y de ver, de leer, de comprar libros sobre el tema, de tratar de entender por qué. Porque es necesario, esa es una cosa que tenés que hacer, tenés que aprender sobre esto, ¿eh? Y ¿sabés cuándo es suficiente? Cuando vos sientas que ya entendiste lo que pasó y que sientas que, ok, hasta aquí llegué y ya sé lo que está pasando, ya entiendo la dinámica. Pero eso lleva tiempo porque te tenés que hacer cargo de algo, que es, estuviste con alguien con un trastorno de la personalidad, con una persona que, si bien no estaba diagnosticada con un trastorno de la personalidad, porque no lo sabemos, ¿no? No sé si fue el psicólogo, si se hizo el test, etcétera, pero sí sabés que es tóxica esta persona, ¿no? Entonces, cuando estás con una persona tóxica, tenés que aceptar que es así, ¿estuviste con una persona tóxica? ¿Qué significa esto? Bueno, que vas a trabajar, si tenés la suerte de estar en terapia, vas a trabajar toda tu estima, tu niño interior, qué pasó cuando eras chico, a ver, ¿por qué yo soporté tanto, no? ¿Por qué yo cedí tanto? ¿Por qué? A ver, quizás fue por situaciones de la vida, por situaciones de la cultura, por tu edad, por millones de variables pueden ser. Pero esto es algo que tenés para rato, no es un... O sea, como rompes con alguien, como si te peleas con alguien que es más o menos normal y ya está, no. Esto no es así para nada, esto es serio, esto implica un crecimiento personal, a partir de ahora te espera una nueva vida, un cambio de paradigma total, porque vos vas a cambiar muchísimo. ¿Por qué esto es tan así? Porque estar con una persona que es tóxica genera un vínculo que es traumático. El vínculo normal es normal, van los dos caminando y tienen un vínculo tranquilo. El vínculo traumático es pegado con cemento, no se sale, es... Está pegado. El vínculo traumático es más fuerte. No quiere decir que sea mejor, que sea más fuerte, ¿eh? Pero es más fuerte. ¿Por qué? Porque vos estás enganchado. Es como... Se habla a veces, se hace la analogía de una adicción, ¿no? O está como enganchado, porque justamente hay un refuerzo intermitente, está la parte positiva del refuerzo intermitente, en donde está todo lindo, que es el love bombing o la etapa de idealización, en donde está todo lindo o... Incluso no es que sea una sola vez. Eso pasa durante la relación muchas veces, ¿no? Se pelean, te discuten, te hacen mal, te critican, todo mal, todo mal, todo mal, y después subís de nuevo a la parte de idealización. ¿Eh? Entonces... Pero cada vez es menos la parte de idealización. Entonces, ¿qué tiene la persona con el trastorno al lado? Tiene una persona que es una máquina de dar suplemento para llegar a esta etapa linda. Yo quiero volver a eso, qué lindo. Entonces, eso es lo que viviste. Entonces, bueno, ese es el vínculo traumático que hice video sobre eso, lo voy poniendo, creo que es acá. Después está la disonancia cognitiva, que es lo que te hace sentir tan confundido, tan confundido, ¿no? Estás súper confundida. Decís, ¿cómo puede ser? Pero si yo sé que me hizo mal, pero sin embargo lo extraño. O, ¿cómo puede ser? Porque quiero estar con esa persona. A veces me pasa que mis clientes me dicen que... Sí, yo sé lo que pasa, pero la verdad que es mi culpa. Yo hice mal esto y esto y esto, porque yo era, no sé, una mala persona. Yo digo, ¿ah, sí? ¿Y qué era lo que hacías mal? Y no, yo no, no, cada vez que me pedía que caminara, un ejemplo para que entiendan, y caminara sobre fuego yo no quería hacer eso, ¿no? Porque me dolía, me quemaba los pies. ¿Entienden? Entonces, está tan adentro de la persona que pierde perspectiva de que eso es abuso y que lo que no quería hacer era poner un límite. No quería hacer algo que le hacía daño a esa persona, ¿no? Entonces, por eso incluso llegan a sentirse culpables. Por eso digo que es como que te pasó un terremoto, porque es muy... Es algo muy sutil, muy, como digo, en las técnicas de manipulación, muy agoteo. O sea, tic, tic, un poquito cada día, un poquito cada día, un poquito cada día, un poquito cada día. Por eso romper con esto es tan difícil, porque es como si hubieras estado en una secta de una persona, en donde te hicieron lavado de cerebro, muy... Un poquito, sobre todo si estuviste con una persona que es encubierta, que es un trastorno de narcisismo encubierto. Entonces, es súper complejo. No es un... Yo me separo de alguien que era mala persona, de un salame, de un tipo que era mujeriego. No es solo que, por ejemplo, esté fuera un infiel. No se trata de eso, no es la infidelidad solamente. No se trata de un tipo que... O una tipa, perdón, ya estoy hablando mal. No se trata de una mujer o de un hombre que eran frívolos o infieles solamente, no. Ya la infidelidad es algo que es un juego de niños para esto. Esto es algo mucho más complejo y dañino. Que requiere terapia. Requiere terapia, requiere ayuda, requiere, aunque sea, estudiar el tema. Por eso te digo, si ves videos no te sientas culpable. Porque también me preguntan cuánto es que tengo que ver videos, cuándo sé si estoy curada. Estás curado cuando te empezás a sentir mejor. Y cuando ves que ya no necesitas tanto estar sobre este tema. Que estás pensando más en vos que en esta persona. Cuando ya entendés, ya pones límites naturalmente, te salen naturalmente los límites. Cuando haces mucho autocuidado, te cuidas vos. Sos consciente de que tenés que poner límites a los demás y a vos misma. Y a vos mismo. Otra cosa que quiero que sepan es que tenés que tener, sentir tus emociones. Vos tenés que sentir tus emociones. Darte el espacio para sentir las emociones. ¿Sabés? Eso es muy importante que lo hagas. Date ese espacio. Ese tiempo. Porque a menos que la sientas, no hay otra. Acá, para curarse, lo único que hay es sentir las emociones. No queda otra cosa. Acá hay que sentir las emociones. Y las emociones a veces son desagradables. No se sienten bien. Estar triste no es lindo. Estar enojada no es lindo. Es mejor que estar triste. Por eso es bueno que te enojes. Es bueno que te enojes. No que te enojes siempre. Que estés constantemente enojado. Porque también hay una adicción a estar enojado a veces, ¿no? Pero, pero... Porque uno está acostumbrado a estar así. Siempre hizo energía y qué sé yo. Pero estar enojado es bueno. Y es bueno estar enojado. ¿Por qué? Porque te das cuenta que te hicieron daño. ¿Fue una injusticia? ¿Fue un abuso? ¿Fue una hipocresía? ¿No? Lo que te hicieron. Entonces, da bronca. Y tenés razón. Se llama en inglés righteous anger. O sea, enojo con derecho. ¿No? Entonces, eso es lo que vos tenés que pasar por todas las emociones también. Eso es parte de romper con una persona así. Otra cosa es aceptar lo que pasó. Tenés que aceptar que lo que pasó, pasó. Tenés que aceptar que estuviste con una persona que te hizo bolsa. Tenés que aceptar que estuviste mucho tiempo, quizás a veces, con esta persona. Pero que era necesario que lo vivas para que aprendas a qué. ¿A qué? A quererte. A cuidarte. A protegerte con límites. A valorarte. Tenés que aceptar que estuviste con una persona así. Eso es durísimo. Muchas veces uno no lo acepta porque quiere estar todavía con el vínculo traumático. Y quiere volver a eso, ¿no? A veces pasa que quieren volver a lo lindo, a lo bueno, a lo high. A la parte linda. Pero hay que perder toda esperanza en esto. No se arreglan. Estas personalidades son... No se curan. No se arreglan. Entonces, menos las van a arreglar ustedes como parejas. Las parejas no están para arreglar a nadie. Vos estás para que tengas una persona sana al lado y que vayan los dos apoyándose. Y que en uno y en otro, que se complementen de esa forma de ayudarse unos a otros. De que es una compañera, un compañero. Que no te hagan dramas y estas cosas, estos picos de arriba y abajo. Eso no es sano. Eso hace mal al sistema nervioso central. Hace mal a tu cuerpo físico y emocional. Genera un montón de problemas psicológicos. Perdés el tiempo divino que tenemos en esta tierra. De que estamos acá para hacer cosas que nos hagan sentir bien. Eso es lo que aprendés. Estás acá para hacer cosas que te hagan sentir bien. Porque después mi punto que sigue es encontrar un propósito. Un proyecto tuyo. Un proyecto que te lleve a enfocar tu atención en vos. Ese es un dato que te doy. Cuando te estás separando de una persona abusiva así. Enfócate en un proyecto. Algo que vos quieras hacer. Un proyecto. Algo de tu carrera. De tu vida social, familiar, personal. A ver qué cosas podés empezar a hacer. ¿Qué te gustaría hacer? Este es tu momento de hacerlo. Porque estás solo. Estás sola. Entonces ahora podés dedicarte a hacer esas cosas. Empezar a disfrutar de estar sola. Salir a pasear. Hacer cosas lindas. Autocuidado. Esas cosas, ¿no? Pero saber que tuviste el vínculo traumático. Que esto fue cuando pasaste por una licuadora humana. Entender que esto fue dolorosísimo. Porque estás en un estado de confusión. Porque estuviste con una persona con un trastorno. Vivir todas las emociones que eso genera. Y después empezarte a enfocar en... O a la vez que estás curándote de todo esto. Tener un proyecto propio para que esa atención que vos le dabas a esta persona continuamente. Que era toda la atención para esa persona. Sea buena o mala. Porque estaba por un problema. O porque necesitaba algo. Porque siempre hacías algo mal. Entonces estabas continuamente dando suplemento narcisista a esa persona. Entonces ahora esto cambia. Y vos vas a empezar con tu proyecto de vida. Con el paradigma. Cambias como que... Oh, un momento. ¿Yo me puedo enfocar en mí? ¿Puedo hacer cosas que a mí me gusten? ¿Sin estar sufriendo con este al lado? ¿Que me diga cosas horribles sobre mí todo el tiempo? Ah, ¿eso se puede hacer? Bueno, yo quiero hacer eso. Eso es lo que te das cuenta estando en una relación así. Así que bueno, espero que empiecen a enfocarse en un proyecto personal. Me gustaría que tengan esta idea de una nueva vida. De una nueva forma de vivir la vida. Que es más agradable, más tranquila, más cálida, más amorosa. Y eso te lo vas a dar vos mismo. Vas a empezar un camino en el que sabes que no necesitas de alguien. Para que te dé ese cariño. Esa cosa del amor romántico de Hollywood. Esa cosa de la pasión. Y todo lo de... Que estás... Ay, el príncipe azul que te viene a salvar. Y la princesa que necesita ayuda del príncipe. Y no, nada de eso. Sino que la realidad es que vos estando entera, entero. Es como... La vida se trata de eso. Y que después te encontrás con alguien que es así. Perfecto. Muy bien. Pero si no, vos te tenés vos. Y así es como sos casi invulnerable. Porque no tenés ya esas heridas por donde pueden llegar a entrar estas personas que son más narcisistas. Así que bueno. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos entonces la semana que viene. Muchas gracias a todos por estar acá. Chau. 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 Gracias por ver el video.